La gente corre a mi alrededor El viento arrastra algún sombrero Los niños juegan sin preocupación Y mientras tanto yo espero, yo espero Quizás mañana brille más el sol Y mi esperanza ya no muera Yo seguiré sentada en el andén Dejando el tiempo, mirando el día Solo el recuerdo de aquel largo viaje Mis manos vacías quedarán ya sin ti Solo el recuerdo de un día cansado Espero sentada en la vieja estación Solo el recuerdo de aquel largo viaje Ahí esperaré Quizás mañana brille más el sol Y mi esperanza ya no muera Yo seguiré sentada en el andén Dejando el tiempo, mirando el día Solo el recuerdo de aquel largo viaje Mis manos vacías quedarán ya sin ti Solo el recuerdo de un día cansado Te espero sentada en la vieja estación Te espero sentada en la vieja estación Solo el recuerdo de aquel largo viaje Ahí esperaré Mis manos vacías quedarán ya sin ti Mis manos vacías quedarán ya sin ti Solo el recuerdo de un día cansado Te espero sentada en la vieja estación Solo el recuerdo de aquel largo viaje Ahí esperaré Ahí esperaré Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor